En el mundo frumo, world fuck, come on, boy, you guys up, man, let's go! No saben, he llorado, no saben, he sufrido, en este mundo, pocos me hackeé Me levanto de las calles, me quieren mirar, muerto, olvido, no sabiendo, se me levanto Un mundo oscuro me saco, para contarte, lo que pasa cuando mejora las cosas, cámbiate Lo nuevo, lo viejo se olvidó, aquí es cuando termino, no digas nada, que a la cosa callada ¿Ves lo que pasa? Sin saber que yo fui nada, ¿ves lo que pasa? Sin saber que yo fui nada Come on, let's go, where the names are, come on, let's go You don't know, we've got the same thing, donde vengo, you don't know, let's go Come on, let's go, I've been born, I've been born, I've been born, you don't know, let's go Yo, 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 you don't know where I'm from, let's go, let's go Nueva York, Salvador, Panamá, México, USA, let's go, come on, let's go Yo, uh, come on, Nueva York, Salvador, Panamá, México, let's go, come on Yo, yo, yo rasa, ah, come on Yo, yo rasa, ah, me come on, let's go D tahitkat ¡Várense! ¡Crees cómo están teniendo? ¡Díganse! ¡Várense! ¡Várense!